En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que dio la vida por nosotros, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Mateo Dijo Jesús a sus apóstoles Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o de qué van a decir Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento Porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte Y el Padre a su Hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero aquel que persevera hasta el fin se salvará Sin duda que en este tiempo de Navidad Brilla con esplendrosa fidelidad la figura del primero de los mártires San Esteban, Diácono Pidamos que también nosotros podamos perseverar hasta el fin Como lo hizo aquel hombre fiel para acceder también nosotros un día a la salvación Y cuando nos calumnien, cuando nos lleven ante autoridades Y nos levanten juicios equívocos No nos preocupemos tanto de qué vamos a decir O de cómo vamos a hablar Dejemos que el Espíritu Santo sea el que se manifieste a través de nosotros El mismo que cubrió con sombra a María El mismo que guió a los pastores y magos al encuentro del niño El mismo que le permitió ver a Esteban los cielos abiertos Y reconocer al Hijo de Dios a su derecha Será el que nos inspire en el camino de la fidelidad Para entregar la vida como el primero de los mártires En el hoy de nuestra vida Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que a la manera de Jesús Que dio la vida en la cruz Nos anime el ejemplo de San Esteban En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!